Lo importante es que la alcaldía hizo un gran esfuerzo, como pueden ver se recuperó el escenario en la cancha de Aguaclara y ha anunciado al alcalde una inversión a los corregimientos. Es una gran noticia, hemos venido haciendo una visita a los corregimientos y se le va a prestar una atención muy importante el tema de los escenarios. En el día de hoy en los corregimentales hemos podido congregar cerca de 700 deportistas de todos los corregimientos de la ciudad. Fundamentalmente los deportes en los que van a participar es en deportes de conjunto como es el fútbol y el microfútbol, en masculino y en femenino, como también en atletismo, en lo que es deportes convencionales. En juegos autóctonos van a participar en tejo, en minitejo, en rana, en dominó y en cuatro semanas, a mediados de diciembre, el 10 de diciembre seguramente estaremos terminando este gran torneo que reúne a todos los deportistas de nuestros corregimientos. Una política importante del señor alcalde y seguiremos avanzando en este tema del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre con el Instituto Municipal para la Canción y el Deporte. Pura un mes, cuatro semanas, donde participando en diciembre estaremos terminando y dando la premiación respectiva.